Este es el botesador de puercos Gancho para colgar puercos, asarlo en las brasas Un asador de puercos, o como se llame Lo hicimos aquí en el taller para un amigo, compañero de trabajo Este... no es negocio, pero... No sabíamos si lo inventamos nosotros, no es una idea mas o menos Ahorita vamos a desarmarlo Como ven, este es el seguito para que quede atorado Aquí vemos como trabaja Ven, este mismo sube Dependiendo de la altura que quiera usted ha pesado el puerco Ya cuando... Se quieran dar vuelta al puerco, pues nada mas... Se gira Perdón Yo... No contaba con esto Vamos a empezar a puerco Se va a quedar al centro Vamos a empezar a puerco 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 ¡Gracias! 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 Esto es un bostizador de puercos o una parrilla para asar puercos Entonces, vamos a la siguiente Un proyecto diseñado y fabricado por Víctor Hernández, traído especialmente desde Tamazunchales